Ahora en el programa vamos a hablar con el licenciado Alberto Piola. Alberto es licenciado en Oceanografía. Alberto, ¿cuánto tiempo le llevó la carrera? Y la carrera de grado era una carrera en la época en la que yo la hice de cuatro años, en una licenciatura que se daba en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. ¿Y ahora cuánto tiempo lleva? Y ahora que yo pasé del otro lado del mostrador... Ahora que es profesor. La mayor parte, claro. La mayor parte de los alumnos creo que está demorando unos seis años para recibirse. Esencialmente porque hay un año de CBC en la Facultad de Ciencias Exactas, que es donde se da la carrera. Y después también hay una tesis que con el paso del tiempo se ha transformado en una tesis que realmente trasciende bastante lo que es habitualmente una tesis de licenciatura. Yo creo que el título que da la Universidad de Buenos Aires de licenciatura en particular en Oceanografía está mucho más cerca de una maestría en cualquier universidad, simplemente por el tiempo, no simplemente por el tiempo sino también por el contenido. Por la calidad de la gente que egresa, ¿no? Sí, sí, la calidad es excelente. La preparación que tiene en general el científico argentino que egresa de las universidades nacionales en promedio en el mundo es muy respetado. En todas las disciplinas. Sí, es muy bueno y eso lo demuestra que son admitidos para ser posgrados en los centros más avanzados y sin exigir que haya una maestría previa, como en muchos lugares de Europa, por ejemplo, es necesario. Sin embargo, para los argentinos... Eso está resuelto. Alberto, ¿cuánto tiempo pasó hasta ahora usted en alta mar, en el mar, etcétera? ¿En tiempo? ¿Tiene alguna idea? Aproximadamente, yo creo que entre 500 y 600 días más o menos, pero en muchos años, casi 30 años, o sea, navego bastante, me gusta navegar, es una experiencia para mí muy enriquecedora, siempre me gustó. Pero como investigador. Como investigador, sí. ¿Y me puede contar cuál fue la última pregunta que fue a tratar de contestar al mar? Sí, bueno, hubo alguna campaña cancelada, lo cual eso no contestó ninguna pregunta, pero sí, claro, tenemos una serie de instrumentos instalados en el fondo del mar, con los cuales estamos tratando de ver las variaciones temporales de la corriente de Brasil y las aguas profundas. En realidad, es en la plataforma continental, en el quiebre de la plataforma continental sur brasileña y del norte del Uruguay. Y el lugar fue elegido por varias razones, que son más bien detalles de cómo es la situación oceánica, claro, de índole más bien técnico. Y lo que hacemos en estas campañas, visitamos los instrumentos sin tomarlos del fondo, están en el fondo. ¿Son argentinos los instrumentos? Los instrumentos no, son estadounidenses y brasileños. Y tenemos convenios... De acceso. En realidad, con los tres países, vamos los tres, a veces vamos en un barco brasileño, a veces en un argentino. Estadounidense no, porque logísticamente es muy lejos, entonces el arreglo es ese. Ellos ponen los instrumentos, nosotros ponemos tiempo de barco. Y igual que Brasil, Brasil también pudo comprar instrumentos. Entonces, lo que hacemos es interrogar los instrumentos acústicamente, nos mandan los datos que fueron grabando a través del tiempo. Y en el barco disponemos ya de los datos, que de lo contrario tardaremos cuatro años en obtener, cuando recuperamos los equipos. ¿Cuál es el...? Hablemos del proyecto Pampa Azul, que todo el mundo me dijo, viene Piola, viene Piola, tenés que hablar con él del proyecto Pampa Azul. Hablemos. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué es el proyecto Pampa Azul? Pampa Azul es una iniciativa interministerial, en realidad es una iniciativa que está, si bien está radicada en el Ministerio de Ciencia, es interministerial, interviene, no sé si me voy a acordar de todos los ministerios. Pero no importa, es interministerial, déjeme. Claro. Y la iniciativa lo que propuso, y hablo en pasado porque ya ha avanzado mucho, la meta en realidad es... Es de varios aspectos. Uno es hacer una coordinación integrada de la investigación marina a nivel de Argentina, a nivel nacional. Si bien había investigación en el pasado, la investigación estaba un poco más bien guiada por los intereses y curiosidades personales de los investigadores, como ocurre en muchas disciplinas. Y obviamente en el mar, donde hay la infraestructura necesaria para investigarlo, es enorme, es muy cara, es conveniente que haya una coordinación nacional. El CONICET empezó en esos pasos administrando, por ejemplo, el barco oceanográfico. Se eligieron algunas áreas blancos que son, yo diría que, digamos, en la primera instancia, ¿no? Es como se fijaron prioridades y las prioridades inicialmente están enfocadas en estas regiones. Pero además tiene otras partes, Pampa Azul, que creo que es importante mencionar. Por ejemplo, el Estado pretende con esto también darle una mayor visibilidad al mar frente a la sociedad en general. Entonces, también se pretende promover el conocimiento a un nivel que sea accesible para la sociedad en general. Para evitar que ocurra lo que también creo que tradicionalmente se dice que la Argentina vive de espaldas al mar o vivió de espaldas al mar. Creo que parcialmente eso es cierto por una cantidad de razones. Entonces, ese es otro objetivo importante de la iniciativa. Antes de hablar de las cinco áreas que ustedes mismos definen como prioritarias, supongo, me interesa preguntarle, aparte de la física y la biología, ¿hay alguna otra disciplina que esté fuertemente involucrada? Imágenes satelitales, me imagino. Sí, por supuesto. Bueno, las imágenes satelitales son una herramienta que pueden ser aplicadas a varias de las disciplinas. Hoy en día hay aplicaciones biológicas, por ejemplo, hay sensores satelitales que nos permiten estimar la clorofila en superficie y eso es un indicador de la actividad biológica. Si el plankton está haciendo fotosíntesis, produce clorofila y hay algoritmos que permiten calcularla a partir de un radiómetro en un satélite. La temperatura superficial, la elevación del nivel del mar, que las variaciones de la elevación del nivel del mar nos permiten estimar las corrientes en la superficie. Hay modelos también que permiten hacer estimaciones biogeoquímicas, más bien, por ejemplo, cuál es la concentración de carbono, cuánto carbono se está produciendo en el mar producto de estas actividades del fitoplancton, la fotosíntesis, la fijación del carbono. Y ahora que usted habla de modelos, obviamente tiene que haber matemáticos, gente que hace estadística. Sí, sí, por supuesto, claro. Dígame que sí, por favor. Sí, no, definitivamente. Uno de los desafíos, creo, más importantes de la matemática desde el punto de vista de las ciencias naturales, precisamente son las ecuaciones que rigen el movimiento de los geofluidos. Claro. Eso es difícil, ¿eh? Es difícil, sí. Es muy interesante porque es un desafío bárbaro, pero es difícil. Hoy en día la manera de atacar el problema es o bien con modelos muy simplificados que admiten alguna solución analítica, o si no con modelos, al contrario, muy sofisticados que resuelven todo, pero numéricamente, para lo cual, vamos, hace falta una infraestructura de computación también importante. Alberto, si usted tuviera que decir, yo le voy a preguntar, ¿qué cosa sabemos ahora que usted cuando empezó hace 30 años, 20 años, pensaba que era distinto o que aprendimos que fuera distinto? Ah, es una pregunta interesante. Yo empecé mi trabajo en un área que está bastante cercana a lo que hoy en día, digamos, es como la investigación de punta, porque mi trabajo, mi interés estaba en las masas de agua y las corrientes de gran escala, lo que llamamos la circulación general, y eso está directamente vinculado, cuando yo le pregunté una vez a un director mío de una beca, preguntan por qué haces esto en el supermercado, ¿qué le contestás? ¿cuál es tu primera respuesta? El tipo me miró y me dijo, es el clima. Y hoy el clima está en, y esto era en el año, no sé, en 1980. Está en la frontera de... Claro. La diferencia, digamos, la evolución es enorme desde aquel entonces, porque estábamos apenas rascando la superficie del problema, y hoy en día hemos avanzado muchísimo en la comprensión de los cambios del clima, la importancia que tienen para la sociedad, para la supervivencia, me atrevo a decir, de la humanidad en el futuro. Aquel que pueda predecir los cambios del clima con mayor certeza va a tener, por supuesto, una cantidad de ventajas importantes. Y eso estamos recién, hemos rascado la superficie, pero igual el camino que falta es... Ah, sí, sí, hay una cantidad de interrogantes. Y la cantidad de preguntas que quedan, ¿no? Pero desde el punto de vista de un oceanógrafo, algo que es apasionante, es el reconocimiento hoy en día, tenemos herramientas que nos permiten ver claramente la importancia del océano en los cambios del clima a largo plazo, por varias razones, el almacenamiento de calor es el más relevante, pero desde el punto de vista biogeoquímico, el almacenamiento de, por ejemplo, el 30% del carbono introducido en la atmósfera, el dióxido de carbono introducido en la atmósfera desde el inicio de la revolución industrial, fue absorbido por el océano. Eso se puede hacer a través de procesos biológicos, como la fotosíntesis, o procesos físicos, por ejemplo, el hundimiento de agua rica en carbono a aguas profundas. El problema es que el océano puede guardar ese carbono, vamos a decir, por mil, mil doscientos, tal vez mil quinientos años. Así que hay una modulación de los cambios del clima a largo plazo, que sería imposible en una tierra sin océano, ¿no? Es el licenciado Alberto Piola, es oceanógrafo, y como ustedes se dan cuenta, la pasión de él pasa seguramente por cosas que ni usted ni yo estamos habituados a escuchar. Y sin embargo, cuando se trata de curiosidades humanas, parece que todo fuera infinito, ¿no? O sea, nunca hay una... Yo no podría hacer una cuadrícula y poner todas las disciplinas, no sería capaz. Y cuando lo escucho hablar a usted, a mí me darían ganas inmediatamente, porque tengo un gen de curiosidad siempre activo, me darían ganas de ir en algún momento a alguna de las misiones, conocer las preguntas, no porque las pueda responder, porque eso es lo que estamos tratando de hacer acá, que hay gente que está mirando el programa y que se dé cuenta que hay preguntas, todo el tiempo preguntas, y que los científicos están todo el tiempo a la búsqueda de encontrar alguna vez alguna de las respuestas. Bueno, sería un placer contar con su presencia a bordo, así que cuando salgamos la próxima vez... Me avisa. Cómo no. A Alberto Piola, oceanógrafo argentino, estuvo aquí en Científicos Industria Argentina también, y seguimos con el programa.